Al finalizar la tercera semana de la invasión de Rusia en Ucrania, más de 3 millones de personas han abandonado el país, casi la mitad de ellos niños, según datos de la ONU. Si bien la mayoría se ha establecido temporalmente en Polonia y otros países europeos, algunos están tratando de comunicarse con familiares en Estados Unidos. Entonces, para los ucranianos que tienen familia aquí en Estados Unidos, existe un sistema de reunificación familiar bajo el programa Lautenberg. Esencialmente permite que aquellos que tienen familia aquí presenten una solicitud y se reúnan aquí en Estados Unidos. Para aquellos que no tienen un vínculo familiar con el país, todavía tienen acceso al sistema de reasentamiento de refugiados. El 11 de marzo, el presidente Biden dijo que Estados Unidos dará la bienvenida a los refugiados ucranianos. Deberíamos darles la bienvenida aquí con los brazos abiertos si necesitan acceso. Sin embargo, el proceso de reasentamiento de refugiados puede llevar años y, a mediados de marzo, Estados Unidos solo ha admitido a unos pocos cientos de refugiados ucranianos. En respuesta, la Casa Blanca dice que están discutiendo formas de agilizar el proceso. Estamos teniendo discusiones internas en curso sobre cómo podemos desempeñar el papel más eficaz en el apoyo a la gran cantidad de refugiados que están saliendo de Ucrania. Sin nada seguro aún sobre la mesa, Krish Omara Vignaraya, directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dice que los activistas de derechos humanos han estado presionando a la administración para que el proceso sea más fácil y rápido. Hemos estado llamando para agilizar las solicitudes que están actualmente en tramitación para las familias que se están reuniendo aquí en Estados Unidos. Ya tienen su papeleo entregado. Creemos que se les debe permitir viajar a Estados Unidos y completar el proceso de solicitud mientras están aquí. Algunos han tenido la tentación de solicitar visas de turistas estadounidenses, pero eso, dicen los abogados de inmigración, es una violación de la ley. Solicitar asilo político tampoco es una opción para los refugiados ucranianos, ya que no están siendo perseguidos por su gobierno, su país o un grupo de personas en su país. En cambio, lo que se debe hacer es pasar por el proceso de reasentamiento de refugiados u obtener la libertad condicional humanitaria, que es un permiso especial otorgado a las personas que buscan ingresar a Estados Unidos en circunstancias de emergencia. Creo que obviamente la visa de turista no está diseñada para responder a una crisis humanitaria. Entonces creemos que hay otros sistemas, ya sea el reasentamiento de refugiados, el asilo o la libertad condicional humanitaria, que son las vías más adecuadas. El presidente Biden ha fijado el tope de refugiados para este año en 125.000, reservando unos 10.000 espacios para refugiados que vienen de Europa y Asia Central, un área que incluye a Ucrania, pero la Casa Blanca dice que ese número puede aumentarse si es necesario. Si bien Estados Unidos no da la bienvenida a la gran cantidad de refugiados ucranianos, brinda asistencia económica a los países que sí lo hacen, como Polonia y otros países europeos.